Hola, bienvenidos sean a este video aquí en True The Journey. El día de hoy estaremos conociendo el hermoso municipio de Landa de Matamoros, siendo uno de los 18 municipios dentro del estado de Querétaro. Landa de Matamoros está conformada por montañas, cañones, suelo de tierras pardas y una gran diversidad de flora y fauna, formando parte de la Sierra Gorda, la reserva de la biosfera más ecodiversa del país mexicano. Es un patrimonio natural entrelazado de forma espectacular con restos de organismos fósiles y la arquitectura barroca mestiza de las misiones franciscanas, las cuales fueron nombradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003. El día de hoy conoceremos sus recursos y atractivos turísticos más emblemáticos del lugar. ¡Vamos, no te lo puedes perder! Iniciaremos con tres de sus museos. El primero es el Museo Comunitario, Crónica y Arte Agropecuario de la Sierra Gorda. El museo cuenta con dos salas. La primera exhibe los restos de un confuterio de la familia de los provisedios de 6 millones de años de edad que se encontraron en el año de 1984. La segunda sala exhibe fotografía histórica y de objetos antiguos de labranza, entre ellos de ganadería, agricultura, forestal, comercial y de hogar. Y otras colecciones incluyen fotografías, documentos y objetos antiguos de labranza, de ganadería y de uso cotidiano. Cuenta con una tienda de artesanías y un área de exposiciones temporales. Abrió sus puertas al público el 2 de septiembre del 2001. El Museo Comunitario, Crónica y Arte Agropecuario de la Sierra Gorda se encuentra en la calle Constitución, esquina Morelos, sin número, en la Colonia Centro. Se encuentra abierto al público de miércoles a domingo de 10 a.m. a 5 p.m. y el costo es gratuito. Segundo Museo El Museo Comunitario Lucio Valderas Márquez Forma parte de las instalaciones de la Delegación Municipal de Tilaco. Abrió sus puertas al público en 1994, con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio cultural de la comunidad. El inmueble data del siglo XIX y anteriormente fue sede de una escuela y de una biblioteca. En su sala permanente exhibe documentos, piezas y objetos relacionados con la historia, la agricultura y las costumbres de la localidad y de la región. Cuenta con una librería y una tienda. Además, podrás conocer la historia de un padre muy importante, el padre Miracle. El Museo Comunitario Lucio Valderas Márquez se encuentra en la calle San Francisco, número 149, Centro Histórico, en la comunidad de Tilaco. Se encuentra abierto al público de martes a domingo de 9 a.m. a 3.30 pm y el costo es gratuito. Tercer y último museo El Museo Comunitario General Porfirio Rubio Este museo abrió sus puertas al público en 1994, con el objetivo de preservar y difundir documentos, piezas y objetos relacionados con la historia y el patrimonio cultural de la comunidad. Su acervo incluye una colección de armas antiguas, elementos de la medicina tradicional, una serie de utensilios de labranza, una antigua producción cafetalera, madedera y de licores. El Museo Comunitario General Porfirio Rubio se encuentra en el centro de la comunidad de Aguazarca, Landa de Matamoros. Su horario de atención es solo los días domingos de 9 a.m. a 4 p.m. y su costo es gratuito. El Madroño Fósiles Marinos Algo muy interesante sobre este municipio de Landa de Matamoros es que hay fósiles marinos, así es, como lo escuchaste. Dichos fósiles se encuentran en una comunidad llamada El Madroño. Este lugar se encuentra en las cercanías de la población del mismo nombre, a 50 km de Jalpan en dirección a Jilitla. Es uno de los sitios panteológicos más importantes de México. Sus fósiles han sido estudiados desde hace 80 años por especialistas de todo el mundo. Son los restos de algunos organismos que vivieron hace 112 millones de años, cuando el territorio hoy conocido como Sierra Gorda se encontraba sumergido en un mar poco profundo. Los organismos que habitaron el antiguo mar de la comunidad del Madroño eran muy diversos. Los más abundantes fueron los rudistas, los caracoles, los gasterópodos y las almejas. Esta región es de suma importancia, por lo que está bajo el resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Enmarcados por dunas de arena roja, los fósiles los puedes venir a visitar a cualquier hora. El acceso es gratuito y libre. Pero eso sí, recuerda ser un turista responsable, ya que está prohibido llevarse los fósiles. La presencia de estas rocas es la que mantiene atractivo el lugar. Misiones franciscanas. Patrimonio cultural de la humanidad. Primero que nada, les contaré un poco de historia sobre estas misiones. Las misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro son cinco misiones, construidas entre 1750 y 1760. La fundación de las misiones es atribuida a Juaní Pero Serra, las cuales fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003. Estas son muestras de una unidad arquitectónica y estilística con una pintura al temple, que es uno de los mejores ejemplos del barroco popular nuevo hispano. En el municipio de Landa de Matamoros se encuentran dos de las cinco misiones franciscanas. Una de ellas es la misión de Santa María de la Purísima Concepción del Agua de Landa. Esta misión está ubicada a 20 kilómetros de Jalpan, en la carretera 120 hacia Jilitla. Fue edificada en honor a la Purísima Concepción. El templo misional fue construido entre 1760 y 1768, siendo esta la última en terminarse y el significado de esta misión es la ciudad de Dios. Se destaca por su equilibrio en la composición y con el campanario más estrecho. Además de ello, los frailes franciscanos dejaron una inédita rúbrica y el reflejo notorio de sus predilecciones en esta última de sus misiones. El acceso es gratuito y el horario de acceso es de 6 a.m. a 8 p.m. aproximadamente. La segunda misión que se encuentra en el municipio de Landa de Matamoros es la misión de San Francisco de Aacid del Valle de Tilaco. Esta misión se encuentra ubicada en la pequeña comunidad de Tilaco a 18 kilómetros al noreste de Landa de Matamoros, dedicada a San Francisco de Aacis. El templo misional inició su construcción en 1748 y fue inaugurada en la víspera de la fiesta el 3 de octubre de 1748. El significado de esta misión es una fe antigua. Esta misión es la mejor conservada de las cinco misiones y tiene la ornamentación más sutil en su fachada. Uno de los elementos decorativos distintivos son las cuatro sirenas de rasgos indígenas. El acceso es gratuito y el horario de acceso al público es de 6 a.m. a 8 p.m. aproximadamente. Uno de los recursos naturales más emblemáticos de Landa de Matamoros es el río Moctezuma, ubicado en Tangojo. Tangojo se encuentra a 22.3 kilómetros en dirección al este de la localidad de Landa de Matamoros, ubicado en los límites del estado de Querétaro, colindando con el estado de Hidalgo. El río Moctezuma se encuentra a 300 metros sobre el Iber del Mar. Es un río que representa la cuenca y la zona lacustre más importante de México y parte importante de la vertiente oriental. Podrás disfrutar de nadar en las aguas, observar las enormes montañas a tu alrededor o hacer un día de campo a un costado del río. La población local desempeña la pesca de la camaya del río, mejor conocida como langosta, y esto lo hacen a base de técnicas artesanales, convirtiéndose en un platillo digno de degustar. El acceso es libre, pero recuerda seguir las medidas y las señaléticas impuestas por el gobierno municipal. Ahora pasaremos con uno de los monumentos más singulares de este lugar. Se trata del huracán de la sierra. Cerca del viejo monasterio de la misión Tilaco se encuentra esta singular reliquia. Se trata del primer vehículo automotriz que ingresó a la sierra gorda. El huracán de la sierra es un camión Chevrolet que tuvo el honor de ser el último modelo de 1942. Entró en Tilaco el 3 de febrero de 1964, traído por el padre Francisco Miracle y pilotado por su dueño, don José Cortés. Tras un agobiante viaje desde San Juan de Río, por Jacala, Tamazucale y Gilitla, fue jalado en las montañas, bosques y barrancas por más de 100 valerosos hombres de Tilaco para ayudar a construir el camino desde adentro hacia afuera. Este pequeño monumento es otra emocionante página de la historia de este pueblo. Se encuentra abierto todo el día para todo el público y es perfecto para poder disfrutar de un buen helado o alguna bebida refrescante. Ubicadas a casi 50 minutos del anda de Matamoros, se encuentran las pozas del río Verdito. Estas son pozas de agua cristalina de manantial que ofrecen un asombroso paisaje con una gran galería de árboles riparios, o sea, árboles que crecen a orillas de los ríos. La sociedad local utiliza estas pozas como la mejor forma de mantenerse jóvenes, nadando en las aguas frías. Al ser un lugar natural, se encuentra abierto todo el día y no hay un costo de entrada, pero se recomienda visitarlas entre 6 de la mañana y 5 de la tarde, pues se encuentran algo alejadas de la zona principal de Río Verdito. La presa El Madroño es un caudal que resguarda el recurso hídrico de la comunidad, además de ser un espacio para el avistamiento de aves acuáticas. Esta zona se ubica a 25 kilómetros de la cabecera municipal sobre la carretera Landa de Matamoros-Giligna. Este lugar está abierto todo el día, pero las mejores horas para visitarlo son entre las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Si bien este es más un atractivo para las personas que van de paso, aún así te recomendamos visitarlo y disfrutar de las sublimes vistas que este lugar ofrece. Las pozas de la cañada se encuentran en la comunidad de La Alberca, a 10 minutos del centro de Landa de Matamoros. Se formaron hace cientos de años de manera natural y los primeros pobladores de la comunidad comentan que formaban parte de los ojos de agua más significativos de la región. Cuenta con tres pozas formadas naturalmente entre rocas. Además de ser un gran atractivo, sirve de actividad de senderismo para poder llegar a ellas. Este lugar está abierto todo el día y no hay un costo de entrada, pero te recomendamos ir entre las 6 de la mañana y 6 de la tarde. Te invitamos a visitarlas y disfrutar de otra de las grandes maravillas naturales de Landa. Ahora hablaremos de las artesanías de este municipio. El dominio de las técnicas tradicionales de patrimonio comunitario permite al artesano crear diferentes objetos de variada calidad y maestría, imprimiéndoles además valores simbólicos e ideológicos de la cultura local. Las manos landenses te invitan a conocer su riqueza artística y junto a ello llevar sus recuerdos serranos. Los costos pueden variar de acuerdo a cada artesanía. Van desde 40 hasta 500 pesos mexicanos. No olvides llevarte uno de estos bellos recuerdos antes de partir. Zona cafetalera, neblinas En el municipio de Landa de Matamoros también podrás encontrar producción de café cereza tipo arábiga. En el estado de Querétaro es una superficie de 270 hectáreas donde trabajan cerca de 200 personas, entre ellos los productores, principalmente en las localidades de Aguasarca, Neblinas, Cerro de la Palma y Tangoco. El cultivo del café en Querétaro históricamente se ha concentrado en Landa de Matamoros por las condiciones geográficas que la planta requiere. Se le conoce comúnmente como café cereza. Dada la colaboración y tonalidad que tiene semejante a la cereza. En Landa de Matamoros también podrás venir y disfrutar de la gastronomía que ofrece este hermoso municipio. Disfruta de las tradiciones, la comida típica, porque esta está compuesta por una cocina variada a base de productos locales y su herencia colonial, la cual es bastante amplia y saben combinar con gran facilidad y acierto para hacer de estos platos una gran delicia inolvidable para todos los paladeres que tienen la suerte de probarlo. Entre los platillos más típicos de este lugar figuran las tortillas de maíz, los nopalitos con pipián, nopalito a camayas, el pan dulce de pulque, las enchiladas, los bocoles, las garnachas o las tostadas, dulces de pepita, cacahuate y calabaza que igualmente podrás probar en este hermoso lugar. Y bueno, hablando en gastos, cuánto podemos gastar en comida en este destino de Querétaro, los precios oscilan desde los 50 pesos hasta los 350 pesos por una comida. Eso dependerá de lo que se te antoje y la cantidad que desees comer. Y claro, por supuesto que aquí también tendremos ayuda turística, las cuales son los módulos de información turística, Coordinación de Turismo en Landa de Matamorios. Está ubicado en la calle Constitución Chincolonia Centro y podrás comunicarte con el siguiente número de teléfono que es 441-292-5207. Pero si aún se te dificulta encontrar Landa de Matamoros, puedes llamar a los siguientes números que aparecen en la pantalla. Igualmente puedes guiarte en este hermoso lugar con los guías certificados que ofrece Landa de Matamoros. Y cuando tengas hambre en Landa de Matamoros, podrás visitar estos mágicos restaurantes donde podrás encontrar su deliciosa gastronomía y comidas típicas. Por ejemplo, en el restaurante Las Azucenas, La Lagunita, o en el restaurante El Cruciero, ubicado en Tancoyol, o el restaurante de comida tradicional de Tilaco, ubicado en Tilaco, Landa de Matamoros. Después de que hayas saboreado los increíbles sabores de Landa de Matamoros, podrás descansar en los hoteles y alojamientos rurales que hay en este lugar, como lo es el Hotel El Paisano, que está ubicado en el crucero de Tilaco, La Lagunita, y podrás reservar con días de anticipación. Los costos estimados de este hotel varían de entre 300 hasta 500 pesos por noche, dependiendo la habitación y la fecha en la que lo visites. O igualmente, podrás ubicarte, hospedarte en el Hotel El Lobo, ubicado en el Lobo Landa de Matamoros. El precio por noche estimado de este lugar es de 350 hasta 500 pesos igualmente. O igualmente, por última opción, tenemos Hotel La Misión, ubicado en Landa de Matamoros y este hotel tiene un costo de 425 pesos por noche. La duración estimada del viaje en autobús entre San Juan del Río y Landa de Matamoros será de 3 horas y 30 minutos. El precio aproximado para un boleto de bus de San Juan del Río a Landa de Matamoros es de 327 pesos. De la capital queretana los costos son variados. En camión existe un costo aproximado de 350 pesos hasta 500 pesos en taxi o Uber. El costo oscila entre 1,700 a 2,000 pesos. Y el costo aproximado en un vehículo particular oscila entre los 354 pesos a los 511 pesos. Y bueno hasta aquí hemos llegado con este video. Espero les haya encantado y servido esta información sobre este destino queretano y les haya gustando tanto como a nosotros y lo visiten lo más pronto posible. Recuerden ser un viajero responsable y consumirlo local. Hashtag Viaja Local Viaja Querétaro Hasta la próxima.